Científicos descubren la forma de hacer crecer los cultivos en suelos dañados por la sal. Un grupo de investigadores de la Universidad Brigham Young del estado de Utah obtuvieron resultados positivos al inocular alfalfa con bacterias tolerantes a la sal. Se tomaron las raíces de estas plantas tolerantes a la sal, las trituraron y cultivaron las bacterias. Al hacer esto se logró detectar más de 40 aislamientos de bacterias diferentes, algunos de los cuales pueden tolerar el contenido de sal a nivel de océano. Luego se aplicaron a las semillas de alfalfa a través de una solución y se probó la capacidad de la alfalfa para crecer en condiciones de alta salinidad. El resultado fue observar un crecimiento significativo de la alfalfa tanto en laboratorio como en invernaderos. El estudio identificó dos bacterias específicas cuyo trabajo es estimular el crecimiento de las plantas en presencia de cloruro de sodio al 1%, un nivel que inhibe significativamente el crecimiento de las plantas no inoculadas. Este descubrimiento es significativo ya que los suelos en áreas de China, Australia y el Oriente Medio se han vuelto cada vez más salados, así como en las principales tierras de cultivo en el suroeste de Estados Unidos. Como un área de tierra se usa repetidamente para la agricultura, la salinidad aumenta, el agua de riego tiene sal y cuando se evapora huesos absorbidas por las plantas, la sal se queda. Además de trabajar sobre la alfalfa, uno de los principales cultivos de Estados Unidos, el equipo de investigación ya comenzó a realizar experimentos en laboratorio e invernadero en el arroz y lechugas. El siguiente paso es realizar pruebas de campo de los cultivos inoculados. Para más videos no te olvides de suscribirse y activar la campanita para recibir mis notificaciones.